Imagina que por 20 pesos a ti te dan un kilo de tortilla y al de al lado tres. Porque trabajas todo el mes, pero solo te quieren pagar 10 días. Injusto, ¿no? A pesar de que 6 millones y medio de personas votamos para que Movimiento Ciudadano llegara al Senado, ahora le quieren dar muchos más senadores a partidos que tuvieron muchos menos votos. Es absurdo, injusto e ilegal. Defenderemos lo justo. Que tu voto cuente. Movimiento Ciudadano